Buenas noches, país que se prepara para elegir mandatarios y legisladores regionales entre una playa de candidatos que provienen de viejos y nuevos clanes políticos y que no serán propiamente agentes del cambio. Oye, Santi, pero suenas muy fracasómano. Y con toda la razón, pues mucho candidato repitente, mucho candidato con expediente, mucho candidato con triunfo asegurado, pues cuya posesión tal vez quede pendiente. Por ejemplo, ese en el que todos estamos pensando y también el viejo sabroso de Rodolfo, que está inhabilitado, entre otras cosas, por expresarse de manera grosera frente a sus ciudadanos y electores. De lo que se perderá Santander sin ese viejo pendejo, lo amamos. De lo mismo que se perdió Colombia, en todo caso, pues hombre, la suerte está echada. Y el próximo domingo viviremos la gran fiesta de la democracia, en la que cambiará todo para que todo siga igual. Como igual sigue firme en las calles de la patria, el pesado del apocalíptico contemporáneo. ¿Por qué estoy hablando así? ¿Estás bien? Como Gloria Valencia. Un saludo a Gloria Valencia. Donde quiera que sea. Y a Fernando González. Pacheco. Pacheco. Con Santiago ¿Por qué la gente que pasa necesidades pide que le ayuden en la puerta de los supermercados o en los restaurantes y no en la puerta de los bancos, que es donde está la plata? La gente puede pensar que en el supermercado la gente va pasando, yo voy saliendo, me piden a mí. Yo le puedo obviamente ayudar a la gente, pero los del banco son personas que obviamente están trabajando o las personas que entran al destino a hacer su, obviamente tienen como su propio miedo al salir de hacer su propio destino, ¿qué va a hacer con el dinero o qué va a hacer con, en el momento que está haciendo el retiro? Usted tiene el miedo y no sabe la persona a quien se le está acercando, pero pues también uno tiene que tener un buen corazón y ayudar a la persona así sea con dos mil, cinco mil pesos, una voluntad de uno que le nazca a uno, bien sea en el supermercado o al salir a la puerta del banco. Tener un buen corazón y una buena cuenta bancaria. Sí, señor. Venga, porque si muchos piensan que es mejor delito fundar un banco que robarlo, la mayoría sueña con robarlo y no con fundarlo. En el momento uno no piensa, pero obviamente yo trabajando en mis domicilios, llevo ya su trayectoria. Es humildemente, yo no necesito de quitarle ni nada a nadie. ¿Nunca he pensado fundar un banco? ¿Nunca se le ha ocurrido? El banco. Obviamente si yo tengo los ingresos para fundarlo. Es un problema de ingresos. Sí, es un problema de ingresos. Para mí pensar. Bueno, yo creo que ha quedado todo suficientemente claro. Bueno, son las 10 de la mañana aproximadamente y nos encontramos un señor que sale a trotar en pantaloneta. ¿Usted en qué trabaja? No, ahorita no trabajo. Déjenme decirle que se nota. Estoy tranquilo. ¿Usted está de acuerdo con la frase que dice que si quiere hacer una tortilla tiene que romper algunos huevos? Sí, definitivamente, claro. ¿Por qué? Porque es que si no hay forma, o sea, es imposible creo que llegar a hacer una tortilla sin romper el huevo. Es un ingrediente necesario para la tortilla, ¿no? ¿Usted se siente huevo o se siente el que rompe los huevos para hacer la tortilla? Creo que todos hemos estado en esa posición en diferentes momentos. Creo que nos han roto los huevos y también creo que hemos roto los huevos. ¿Qué clase de huevo se siente usted? ¿Un huevo de tortilla, un huevo duro, un huevo tibio? Un huevo duro. ¿Por qué duro? Porque tengo coraza fuerte. ¿Tiene huevos? Tiene huevos fuertes, sí. ¿Y el tibio, el huevo tibio? Creo que también hemos sido huevos tibios de vez en cuando, o sea, eso no está mal. Yo creo que todos hemos pasado por diferentes facetas, entonces, también he tenido mi época tibia, digo. ¿Y frito definitivamente no? No frito nunca, jamás. Bueno, muchas gracias y siga ejerciendo su ocio de esa manera tan deportiva. Muy amable. ¿Usted cree que hay vida después de la muerte? Yo creo que, yo creo que, cuidado, mami. Yo creo que sí. ¿Cree que sí? Pero, ¿por qué si la experiencia nos enseña que lo que hay es muerte después de la vida? Algunos insisten en que es lo contrario. Bueno, vuelvo y te repito que de pronto uno, con la fe que uno tiene, pues uno puede experimentar vida después de la muerte. ¿Y si se tiene mala vida, la muerte sería un alivio? ¿Le divierte que la gente se muera? No, no, no. ¿O le divierte que la gente tenga mala vida? Absolutamente, absolutamente, para nada. No, pero si se le divierte no hay problema. Aquí, pues, hay gente que se divierte como usted. ¿Con qué se divierte usted? Yo divierto a la gente. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y qué está fallando en este momento? No, la pregunta es otra. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿cómo divierto a la gente? ¿Cómo lo hace? Yo soy artista, yo soy cantante. Y mi profesión es alegrar a la gente, alegrar los corazones de la gente. Venga, y si su compromiso está con alegrar a la gente, ¿también lo ejercería, por ejemplo, en una funeraria, en un velorio? Que la gente está suficientemente triste. Lo hacen. Hay personas que están dedicadas a eso, a hacer cantos en las iglesias. ¿Pero hacer chiste en un velorio le parece conveniente? No, 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 claro que no. Depende del chiste, ¿no? No, no, yo pienso que no. Yo creo que en una funeraria, pues, el respeto debe ser para la persona que se nos va y bueno. O de pronto no hacer chistes sobre muertos, sino sobre vivos. No, 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 no. Yo pienso que no, que hay que respetar el momento y el sentimiento y la situación que está pasando la persona en ese momento. A mí me parece conveniente la muerte. Lo que me preocupa es que uno dura mucho tiempo muerto. ¿No le parece? Así decía un amigo mío, el problema no es morirse, sino todo el tiempo que uno va a estar ahí acostado. O sea, uno no se va a levantar más nunca. ¿Y todavía sigue siendo amigo de esa persona o murió? No, está vivo, es un músico. Está vivo, pero debe estar muerto de la pena por pensar así. Para abrir mentes estrechas, nada mejor que hacer preguntas, sean estúpidas o no. Por eso volveremos la próxima semana con más preguntas para soltar mentes estreñidas. Santiago Moure para la Tele Letal. Me siento como la primera dama de la televisión colombiana, Martín. Lo que viene, la nunca galardonada sección para ir. Martín de Francisco y su apostolado en pro de los corresponsales de la fundación El Fin Está Cerca. Y nuestro invitado, el rey del periodismo de inversión, de inversión y de inmersión, Juan Diego Alvira. Bueno, opinen en X con el hashtag numeral la tele letal. Ya regresamos con esta inmundicia. Ya está aquí, para ahí. Y sí, ya está aquí y vamos a hacer un homenaje a lo que para nosotros son las mejores campañas publicitarias. Las peores. O las peores campañas. Pero pongámonos de acuerdo. Para mí son las mejores, para vos son las peores. Para vos, doña anciana, son las mejores o las peores. Y bueno, está en su punto, no está oyendo nada. Veamos el primer video. Mi gente, un día más nos levantamos a las 4 y 15 de la mañana, pusimos la ducha y nos metimos. Hoy nos tocaba afeitada, me cayó en el ojo un poquito y nos echamos también locioncita. Hoy nos tocaron los de rayas. Organizamos las manguitas, que todos los días lo hago. Ahí pues ya nos empezamos a organizar un poquito. Camisa, por lo tanto, como nos enseñaron en el colegio. Y ahí nos íbamos en el carro fondeados para llegar a tiempo a las 5 de la mañana a la estación Caribe, donde arrancamos a volantear hasta las 7 de la mañana hablando con la gente. Nos vemos todos los días. Chao. Y para ahí, no esperaba menos del candidatito progresista a la gobernacioncita de Antioquia, Esteban Restrepito, con un mensajito dirigido a tapar cretinitos. Y ese es el peligro de creer en esa payasadita llamada democracia, en la que solo creen los tontitos progresistas con sus derechitos y pavaditas. Por eso apela a una publicidad basada en la bacanidad cotidiana, ¿viste? Y sobre todo en tratar a los que lo apoyan como unos huevoncitos. Porque sabe que el votante es un estupidito. ¡Ay! Me cayó una gotita de salidita en el ojito. Sígueme, mito, que me voy a pegar una cagadita, ¿eh? Quieren mostrar, dice, que ellos bañan, que ellos son asiados. El de la izquierda nunca será asiado. Y de que son unos bacanos. Mira, si yo fuera candidato, ¿sabes cuál sería el aspecto que lo miraran a uno como miran a Álvaro Uribe, que es humano? No, no soñes vos jamás llegarías a ese nivel. Que lo observaran a uno desayunando bien trancado, tomando chocolate en leche entera, calentado de fríjoles, queso, huevos. Y luego de que observen que uno da del cuerpo y se mete una cagada. Un bollo de este tamaño... Un traza atlántico. Que flota en ese mierdizal. Y que tapa, que tapa el excusado. Y después que traiga en los asistentes de uno que traiga... No, con la mano. Si son asistentes, que lo saquen con la mano. Que traiga a ese diablo rojo, hijo de... Y esa es trapa cañerías. Hay que llamen a los bomberos si es que es posible y juegan. Que llamen a la policía, al ejército, para desatascar. Doña Anciana, me hace señas que quiere decir algo. Doña Anciana resucitó. ¿Está pidiendo ayuda o quiere hablar? Pues muy mal hecho, sí, porque se porta como un patán. Es un progresista. No sé qué será, pero sí se está portando muy mal. Porque son mes de vida. ¿Y qué hacemos con él? No nombrarlo. Cambiarlo por otro que piense mejor. De pronto nombrarle a la madre. Que actúe mejor, sí. Sí, la madre está bien nombrársela. Cambiarlo por uno que es bien matón. Eso sí. ¿Usted es Diego, candidato al Consejo de Florida Blanca? ¿El Diego es el maestro? Sí, aquí se la tengo. ¿Cómo? Las propuestas. Él es Diego Peña, candidato al Consejo de Florida Blanca por Maíz 13, que aquí las tiene para que se les ofrezca, ¿verdad? ¿Se le ofrece? Sí, sí. Aquí las... Te voy a decir un lindo poema, escuchá. Del Maíz 13, él es Diego y su voto le refriego. Y aunque tiene un buen talego, él necesitó un grasejo que convenza a algún pendejo para llegar al Consejo. Viene de Florida Blanca y si en las urnas se estanca, le servirá de consuelo. Qué buena está la potranca, ¿no? Estas sí son campañas, ¿viste? Bueno, no. Es que don Gediondo creo que es el asesor de este candidato. Es ese aspecto. Es que aquí se refleja ese humor de que se refieren a lo que son las huevas. Sí, sí. Cuando tú dices aquí, o sea, Diego 13, aquí tengo Pac por si se le ofrece. ¡Buenísimo! Ese es el humor que me da completo agrado como tal. Es que lo que se llama ese... Cuando son chistes con doble sentido, a mí me agrada demasiado esa mierda. Sí, es que es muy lindo. No tiene por qué nombrar personas que no le convienen al país o al departamento. Entonces, eso está mal. La dama y el caballero. Es un colombiano que hay que educarlo. No, educarlo no. De nada nos sirve un colombiano educado porque no serviría de estos chistes. No, no, no. ¿De qué nos sirve un colombiano educado si lo que lo tenemos que usar es para que dé bala? Claro. ¿Qué educado ni qué hijo de p*** no que agarra a matar fácil, generoso a matar? Entre más bruto e ignorante, mejor. Veamos. Todo el que llega a la alcaldía llega a tener. Yo no estoy para eso. Viejo sí, ter podón. Para la I, Roger Suárez, candidato a la alcaldía de Plato Magdalena, dice que todo el que llega a la alcaldía llega a degenerarse. Pero que él no está para eso. Pues una lástima, Roger. Porque a mí sí me hubiera gustado que un degenerado fuera el alcalde de Plato. Acabo de perder el voto de tanto degenerado que hay. Lo que no entiendo es por qué primero muestras unos culos refregándose y luego decir que vos no sos un degenerado. Te lo banco, te la banco. Solo porque eres del partido, ¿no? Esto yo lo que quería es poner un par de burras. Doña Anciana, ¿cómo le parece que está este viejo que puso a dos señoras ahí mostrando nalgas a decirle que él no es ningún degenerado, pero muestra a unas damas que están desnudas? Ay, no, tremendo porque qué tal para convencer a una persona que tenga que mostrarle la cola. Y a mí me convenció. Sí, no, convencerle la cola. Yo estaba convencido hasta que apareció con sus orejas de dumbo ahí. Eso está mal que tenga que bajarse el pantalón para mostrar la cola. Eso no debe ser, porque debe ser es correcta en sus actuaciones. Pero la cola no es de eso. Y no tratar más a toda la gente degenerada, siendo que él como que está más degenerado. ¿Sabes a quién ha ido a mostrarle la cola al hombre caimán? Él está más degenerado que los que él está pasando mal. Hola, hoy su candidato a la asamblea por el Partido Verde número 74 se levantó muy feliz, amorosamente. Se levantó con muchos orgasmos, pasó una noche de luna llena espectacular, pidiendo por que esta asamblea sea toda una realidad para las mujeres y para el campesinado. Así que no lo olvides, vota por la asamblea, Partido Verde, la del girasol, número 74. Uy, parala ahí. Me dice, me dice, es tan infa. ¿Qué parola? Y sí, es que no me dice así, no me paro bien. Esta ninfa es Catalina Jaramillo, candidata por el Partido Viejo Verde a la asamblea de Antioquia, que se ve muy amorosamente apoyada por un morenazi que la quiere llevar a punta de jadeos orgánicos al poder. Además de que tiene el respaldo, sí, de las mujeres y del campesinado. Y solo espero que Catas gane. Dejaron esa pieza pasada pura culeca. Sí. Culeca, pero... Oye, yo no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad. Déjame hablarle al oído de Dona Siana. Dona Siana, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche, vieja sorda? Pues hacer mis oraciones y dormir. Pregúntale, de mí oraciones no me hables. Y dormir, y dormir. ¿Qué opina de esa campaña en la que la candidata estaba haciendo el amor con un amigo? Con un amigo. No era el parejo, sino un amigo, obvio. Ay, yo no le oigo. Pero desde su ángulo, ¿qué ve usted ahí? A mí me parece que está mal la campaña porque haciendo coro y que ojalá a ganar para formar todo un burdel y todo eso está mal. A mí no le parece constructivo y patriótico. No, no, mal, es mal. Pero si ya esas asambleas, esas instituciones, eso ya es un día, ¿eh? Sí, eso. ¿Qué más le hace ahí? No es macho el que es más, mucho más moraz, más, más, ¿cómo le dijera? El que más enamora. Más enamora o más de todo. Más arrecho. El que es macho es el que sabe frenar las cosas que no debía hacer y dar buen ejemplo. No me aguanto, no me aguanto, doña Ancina. No, me voy a aguantar porque esto lo ven niños. Veamos el siguiente video. Saludos, Colombia. Estoy frente a la universidad pedagógica, donde acabo de ser agredido por un grupo de intolerantes que cuando vieron que tenía publicidad en el Centro Democrático me atacaron y creen que con violencia me van a disuadir de dejar la universidad pública, dejar mi activismo político, de renunciar a la carrera por el Consejo. Pero se equivocan. Fuerza a la derecha de Colombia. Fuerza a la oposición. Vamos para adelante por Colombia y vamos adelante por Bogotá. Parala ahí y ya verán, zurdo de mierda, que le dieron una muestra de mano firme y le dejaron la cara vuelta a una revolución de octubre a nuestro hombre, al Consejo, Iván Díaz, frente a ese nido de subversión, como es la universidad esa, donde lo único que aprenden es a tirar piedra y a quemar instituciones bancarias. ¡Venganza! ¡Vendena! Hay que denunciar a los zurdos que han dicho que esa sangre es un montaje y aconsejándole que no vaya a la universidad pública. Ahí es... ¡Estás bien! ¡Cálmate, cálmate, respira! Es que él es un berraco, como buen uribista, o sea, persona de bien. Al otro día ya estaba recuperado sin un solo rasguño porque él es un varón. Después de todo el reguero de San Guasa, a mí como uribista lo que más me agrada es ver sangre. Sí, pero sangre de izquierda. Lástima de que no quedó grabado nada cuando los guerrilleros de la izquierda lo agarraron a piedra y a pata. Ojalá yo lo ensayan identificados para darlos de baja a sus hijueputas. Y cálmate, yo sé que a vos te gusta mucho la sangre, pero no ves esa sangre como un color muy violeta de pronto. No, 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 eso es verdad. Es sangre azul, ¿no? Oh, sí, sí, sí. ¿Y eso? Usted no es un tipo que estudiaba en la Academia Chalot de Acuación. Me parece haberlo visto, no sé, muy bien. O sea, pero como él es una persona de bien, se recuperó a las dos horas ya estaba. Doña Anciana, ¿qué opina de ese señor que dice que la izquierda lo agarró a piedra y a palo? Ah, pues me parece tenaz diciendo que la izquierda le pegó y que los dos... Y está igual que la izquierda, entonces, porque está diciendo lo que no es. Ella dice que nosotros los univistas apoyamos autoatentados, apoyamos falsos heridos. ¿Cuándo un autoatentado? ¿Cuándo? Falsos heridos, falsos positivos. ¿Cuándo algo falso? Bueno, falsos positivos, eso es mentira. Si le dan una paliza, piedra y palo, tiene que estar eso en cama. O muerto, por lo menos. En cama, en cama. No, eso es muy grave lo que... ¿Entonces? Doña Anciana está acusando al partido de que somos tramposos. Lo que pasa es que la sangre no salió muy bien, está muy azul. Yo no me voy. Pues yo sí me voy, Doña Anciana, no veo más. Yo voy a donde va a perder. Bueno, aquí se queda todo para que no vean la tele letal a las 10 de la noche con estos chinos que lo hacen reír de buena manera. Entonces, no se lo pierdan, por favor, a las 10 de la noche en Red Mas. Sí, claro. Bueno, aparte de las dudas que tienen los corresponsales de la Fundación El Fin está cerca sobre sus nauseabundas corporalidades, nuestros televidentes de mierda también albergan muchas incertidumbres en torno a la vida democrática. Bueno, nos han llegado muchas cartas, o sea, dos, para ser más exactos, de gente que no sabe cómo opera eso de la segunda vuelta a la alcaldía de Bogotá. Y pues para eso está con nosotros el profesor. Profesor, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Por arrojarnos luces sobre nuestra ignorancia. ¿Cómo se llega a segunda vuelta? ¿Cómo? ¿Por qué? La segunda vuelta llega cuando el candidato puede... El candidato. El candidato puede llegar al 40... ¿Sólo un candidato o todos? No, un candidato llega al 40% de... ¿Ya solo con el 40%? Con el 40% más 10 puntos que hay... O sea, el 50%. ¿Pero 10 puntos porcentuales o cuáles? ¿Puntos de qué? Son, sí, porcentuales, sí. ¿Puntos de compra de votos? ¿Puntos de venta? No, no, no. ¿Por ejemplo? Sí. Por ejemplo, si el primer candidato logra 42%, el segundo logra 33%, ¿ahí hay segunda vuelta? Claro que hay una... No, no hay. Claro que no hay una segunda vuelta. No, pero si el profesor lo dice... Sí. Bueno, yo creo que... ¿Usted cree que va a haber segunda vuelta? No, no, no. Pues... O que le van a hacer la vuelta a alguien. Pues más bien que le van a hacer la vuelta a... ¿A quién? ¿A quién cree usted? Comprometase. Pues ahí, sinceramente, qué pena, pues a Gustavo Bolívar. Ahí le están haciendo la... ¿Insinúa usted que se van a unir todos y le van a hacer la vuelta a Gustavo Bolívar? Pues sí, de todas maneras... Bueno, polémicas declaraciones. Tocombol, ¿no se llama? Tocombol. Sí, entonces... Porque realmente... Realmente Gustavo Bolívar tiene unas ideas... No, pero aquí no estamos hablando de ideas, sino de porcentajes. Pero el profesor no le gusta a la izquierda. ¿Quién le maneja a sus redes sociales? Usted es muy de derecha ahí. No, pues mi sobrino por ahí me... Ah, su sobrino es, pero... Es un sargento, ¿no? De la policía. Yo creo que ha sido muy claro lo que dijo el profesor. Le maneja. Y muy elevadas las explicaciones que nos dio y que nos dejaron envueltos en un marasmo de dudas. Así que refrescaremos la pantalla con el aire puro que siempre traen los informes de Martín de Francisco. Veamos el informe de Martín de Francisco. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, hoy el tema que nos convoca es el tema de la nutrición. Y pues quisiéramos hablar con la doctora Katherine Villa, nutricionista, especialista en este tema, para ver si nos puede colaborar. ¿Qué tal, doctora Villa? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Como estamos, regular. Ok. Llamo Edwin Dibey Mostacilla Rico, poseo 43 años. Me encuentro en la localidad de Marmato Caldas y nos dice que le cuesta alimentarse con sólidos. Son de mi agrado las compotas de guayaba pequeña con mazacote y amalgama de plátano maduro y el queso costeño. Defeco demasiado, cinco a seis veces por día. ¿Qué puede estar pasando con este televidente de mierda? Ok. Bueno, hay varias cosas que podemos ver. Uno, también voy a decir que me encanta el queso costeño, pero todo como el queso, la leche tibia, el yogur que también está tomando y solo tomar líquidos, pues puede ser como el resultado de lo que él está experimentando en este momento y de la cantidad de oposiciones que también dice, ¿no? Sí, está cagando bastante. Sí, dice cinco o seis veces. Bueno, él nos mandó unas fotos. No, pues no creo que sea necesario verlas. Creemos. A un video. Vamos a creerle al televidente que son cinco o seis veces. Si él logra concentrar mejores bollos. Ok. Pero, pero en menos, en menos cantidad y que de pronto no los corte, porque hay una cuestión de que él corta el horto. Eso lo evidenciaron ustedes en el video, las fotos y todo lo demás. Yo les voy a creer y que voy a decir, mira, voy a aclarar el mito también de entre más veces vamos al baño, el metabolismo más rápido, ¿no? Ir más al baño no es más saludable o menos, eso es claro. Pero lo importante es que cuando vayas, pues la deposición, la consistencia, pues que no haya dolor, que no sea estreñimiento. Hay personas que pueden ir cada tres o cuatro días, pero siempre que van es una deposición normal, sin dolor. Porque muchas veces cuando el bollo de mierda es sólido, digamos, la persona no siente ardor y cuando es muy líquido, sí siente que le quema al baño. Si va muchas veces al baño, pues tiene, está quemando obviamente en ese momento, pues ya la deposición, sí, hay dolor, entonces pues saca la cremita y demás. Entonces, por eso es tan importante la fibra en la alimentación, para que el, digamos que todo el tránsito gastrointestinal tenga, pues como debe ser, ¿no? Bueno, un truco para todos que, digamos, la crema dental es muy buena. Para el ardor. Ok. Entonces, digamos que el mentol hace que cicatrice bien el orto. Ok, vale, esa es una recomendación que va a dar, que la haga libremente. Sí, estábamos gratis. Bueno. Me encanta. Bueno, vamos con la siguiente carta de mierda. Ok. Bueno, hola, llamo Nelcy Congote Cote, de Neiva. Poseo 39 añitos, un saludo a la familia Congote Cote. ¿Ah, Nelcy? En Neiva. Más antes ingería demasiados carbohidratos, yuca, ñame, arroz, papilla. Y se me fue inflando la panza baja cerquita a la chocha. Y empecé a consumir solo... No, perdón, perdón. Pues a la boca, toma. Y empezó a consumir solo carne como lengua, sobre barriga, muchacho, lomo, biche y cadera en salsas de picadillo fresco con cebollina ácida y agria. Y dice ella que la verdura le suelta la plasta. Ese tipo de alimentación hoy en día la hace mucho la gente, como consumir muchas proteínas, y deja de lado los carbohidratos, el arroz, la papa, la yuca. Sin embargo, todas las personas necesitamos consumir carbohidratos. Entonces, claro, si dejo de consumir todos los carbohidratos, el arroz, la yuca, el ñame, la papa. Uno, es una alimentación que se torna un poquito también difícil. Yo siempre les digo que hay alguna verdura que les tiene que gustar. Martín, ¿cuánto te gustaría? ¿Alguna te tiene que gustar? Ninguna. Pues digamos que, es que yo me como la ensalada como un remedio. Ok. ¿Como que toca? Las personas que defecan mucho o que digamos la defecación la tienen, se demoran digamos una hora. Ok. Porque les toca hacer el demasiado esfuerzo y le empiezan a dormir las patas. Ok. Entonces ahí le empieza a dar calambre a la gente, eso es normal. Sí, claro. Y les toca comer banano en ese momento. Pero el banano, el banano los pone a mayor defecación, se demoran más y igual el calambre, el calambre se les quita, pero tienen que quedarse ahí y les vuelve a dar calambre. Entonces se vuelve un ciclo. Sí, es cíclico. Sí, sí, sí. Entonces es una hecatombe para el que está cagando. Sí, además yo no sé pues qué tanto sea tan cómodo, ¿no? Estar uno ahí comiendo banano, pues digamos que no crea que sea... No, no, no está mal. ¿No? No, no, me parece bien. Lo que pasa es que digamos que hay personas con esa problemática y que debemos darle una solución. Listo, ¿yo qué soluciones daría? Recomendaría consumirlo antes de, es decir, si yo ya sé que tengo y me demoré una hora en este proceso, pues empezaría a consumir un poquito, aumentar las frutas antes de, para que de pronto pueda hacer un poco menos el tiempo en la deposición, ¿no? Y que te dé, digamos, pero tú has oído eso que una defecación muy demorada genera calambre, ¿no? Sí, 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 lo he escuchado. Pero es que mira que además también entramos y nos demoramos en el celular, ¿no? Sí. O sea, como que la gente lee, se informa. Es cierto. Cierto. Entonces, eso de hecho es un mal hábito, porque lo que recomiendan las sociedades es que pues el hábito intestinal hay que entrenarlo. Nelcy podría también mejorar, por ejemplo, su hábito intestinal. Sí. Una recomendación para la televidente. Bueno, gracias. Nos dejamos entonces porque vamos a regresar al próximo programa con la doctora Caterin Villa para hablar de nutrición. Acá en la teleleta. Gracias. Eso sí lo quiero decir yo. Lo que viene, la entrevista con el principal exponente del periodismo audaz y vivencial en Colombia, Juan Diego Alvira. Ya regresamos con... Esta cochinada de programa. No, ya regresamos con Paranga. Bueno. Ya regresamos con... Paranga de Yutiri. Paranga de Yutiri. Perfecto. Ya regresamos. Bueno, con ustedes, gracias al creador, Juan Diego Alvira. Bueno, Juan Diego, gracias por venir. Hermano feliz. Yo no sé si decir feliz de estar acá o alguna vaina, pero aquí estamos. Bueno, gracias por la invitación. Vas a estar feliz de estar y de irse de acá también. No, es un honor, de verdad, Juan Diego. Usted siempre ha sido mi referente. Juan Diego, ¿qué es lo que más te gusta de ti y qué es lo que más te disgusta también de ti? Qué linda pregunta. Qué buena pregunta tan... Es que queremos rescatar el humano que hay, no el periodista, no el animal periodístico, sino el humano. Qué pregunta tan huevona. Huevona, pero linda. Como todo lo lindo es, por lo general termina siendo muy huevona. No, lo que no me gusta de mí, hermano, no sé, es tal vez que suelo ser explosivo cuando me sacan la piedra, hermano, aunque no parezca. Sacan la cruceta, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vamos a tomar como una advertencia. Hay dos preguntas que ya no voy a hacer. Yo creo que no me gusta de mí, es mi derriera. Muestra, a ver. Vuelta, vuelta, vuelta. Eso se acabó, esa tradición en los programas de vueltica. Oye, hace tiempos que en ningún programa se hacía la vueltica. ¿Dónde lo pueden ver y a qué estás dedicado hoy, Juan? Me pueden ver en el Canal 1, en el Canal 1, a las 7 de la noche, de lunes a viernes, en el Prime, en un programa. Ya, eso es otro nivel. Claro, no. Y el programa se llama Sin Carreta. ¿De dónde sale la idea de Sin Carreta? Pues, la verdad es que me llamaron del Canal 1. Yo salí de Caracol, salí de Semana, en un paso muy fructífero. Sí, y antes de que siga, yo quisiera. En un paso fugaz. Nosotros tenemos un público morboso, Juan Diego. Sí, lo sé, lo sé. Y queremos saber, con todos los detalles, por qué fue tan corto su paso por Semana Digital. ¿Qué fue lo que pasó? Venga, le voy a contar la verdad. La gente dice, ah, la verdad es que con Vicky Dávila sí tuve problemas, como con cualquiera director, directora. Ah, es que siempre tiene problemas con los directores. Siempre. Siempre. El periodista que no tenga problemas con el director no es periodista. Ah, entonces yo no soy periodista. Es lo que nos falta. Somos muy amigos del director. Sí, no, se baila, pierde el año. Uno tiene que llevarle a la contraria al director. ¿Y por qué eran los roces? ¿Es que aquí el chisme este? No, no, no. Colombia está en vilo en este momento. Porque es curioso. Pero esto ya lleva como tres preguntas. ¿Duró como cuánto, 20 minutos? No, no, no. Duré cinco meses. Ah, bueno. Batí récord. Bueno, en serio. Ahora sí lo dejo. Y honestamente no fue por problemas con Vicky. Yo me voy de semana porque a mí me hizo una propuesta el canal RCN. Y me hicieron esa propuesta. Y ahí yo dejo semana. Me voy supuestamente a concretar la propuesta con RCN. Y fue pura carreta. Y ahí sí me metieron carreta. Ah, sí. Esa es la verdad. Vicky sintió pasos de animal grande. Claro, hay mucha complejidad. Que le va a opacar. Eso puede pasar. Bueno, no. En este medio, fíjese usted, el tema de los egos es... Cierto. Es una gonorrea. Yo, por ejemplo, yo le tengo mucho celos a Martín. Yo también a Santi. ¿Por qué prefirió ser un buzo que navega en las aguas turbulentas del periodismo de profundidad y no un tranquilo columnista, digamos? ¿Por qué le gusta la rudeza, lo inmersivo y no la comodidad de una columna séptica que opina sin ensuciarse, sin untarse de la podredumbre de la noticia? Hermano, a mí me gusta hacer el periodismo y por eso es que Martín lo decía bien, cercano a la gente. Yo me sentía en Caracol a veces como un outsider, que está tan de moda. Y es porque en estas empresas todo funciona como en el Vaticano, ¿no? Todo tiene que ser políticamente correcto. Y cuando usted es como una oveja que se sale un poco del redil, por eso es que uno tiene problemas con los directores, ¿no? Porque usted dice, no, cuando usted se pone realmente en los zapatos de la gente, empieza a darse cuenta que está obligado como periodista a contar las cosas también desde esa perspectiva del ciudadano que se pregunta y que es el que termina padeciendo las decisiones de nuestros gobernantes. Ellos toman las decisiones, pero el que las padece es uno. Y se trata de eso. Y pues creo que eso es vocación. Oíme, ¿has conocido muchas personas tóxicas en los medios y en qué radica ese tipo de toxicidad si te la has encontrado? No, pues lo que pasa es que yo siempre he hecho más de lo que me toca y eso genera mucha... Ay, si no nos padecemos, André. Porque mi lema es la ley del menor esfuerzo, pero continúa. En cambio la mía es todo lo contrario. Y por ejemplo, a uno como presentador, esa es una... Pero mire que esa es la escuela de City. Yo hago mis investigaciones acostado, por ejemplo. Sí, sí, con el celular y tal. Con el celular y tal. ¿Para qué sentarse? No, en cambio... No tiene sentido. En cambio... Yo presentaba y a uno... A uno no le obligan, que debería ser obligatorio, que un presentador haga historias, haga entrevistas, salga y haga reportajes. Eso es obligatorio para un presentador. Es decir, bueno, esa es mi escuela. Respeto, pero creo que se incrustó mucho la escuela, donde ponían solo reinas, modelos... Yo comparto eso, o no lo respeto. Pero ahora que habla... Pero mire que Santiago lo hace. Usted también lo hace, deja hablar carreta, que usted también lo hace. Pero lo mío son palos de ciego, yo no soy consciente de nada. Usted va allá, yo no lo he visto. Sí, pero sale a la calle y después viene acá. Y estoy cansado, estoy cansado de venir a la calle. Pero ahora usted dijo una cosa, hacer la noticia. Bueno, hace casi 20 años un canal en el que usted trabajaba fue multado por un informe suyo en el que salían unos niños comiendo papel. Y Colombia no está preparada para ver unos niños comiendo papel, pero sí para verlos comiendo mierda. Eso resultó ser un montaje. Y bueno, y el canal fue... No, 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 no. Aclárenos. Sí, 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 sí. No fue un montaje. No, no fue un montaje. Estaban comiendo papel. No, espérese, le cuento cuál fue el asunto. Estaban comiendo mierda. Espérese, le cuento, espérese, le cuento. Estaban comiendo, por lo menos. No, ese es el problema, no estaban comiendo. Ah, no están comiendo. Ese es el libro. Usted lo que dijo, pues, démosle un refrigerio. No, no, no. Sáquen un directorio telefónico. No, 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 espérese, le cuento, espérese, le cuento. Esa historia surge porque no fui yo el que la dije. Ah, ya. La directora de ese momento del ICBF, que es la entidad que vela por los chinos, fue quien dijo eso públicamente. Los niños en Colombia han llegado a tal extremo de necesidad y pobreza en muchas zonas de Bogotá incluidas que comen papel con agua de panela. Bueno, por lo menos con agua de panela. No, no está tan mal. Y entonces, ¿dónde fue? Yo llamé al ICBF y ¿dónde fue eso? Me dieron las indicaciones. Yo fui a la zona, fui a la zona, empecé a investigar con el presidente de la Junta del Barrio, con la gente del sector. Había un restaurante, de hecho, de comedores comunitarios donde los alimentos que le daban a los chinos estaban dañados, además. Y entonces, empecé a buscar, a buscar, hasta que me llevaron a la casa de esta señora que vivía con cuatro niños. Tenía cuatro hijos, la pobre señora, sola. Pero, ¿cuál fue el error? Es que eso es lo que es injusto y poco claro sobre el tema. Y es, ella tenía cuatro hijos. Entonces, cuando yo llego y le pregunto, ¿usted le ha tocado comer? Y ella me dice, sí. Estamos con el camarógrafo, con el presidente del barrio. Yo sí le digo, bueno, ¿y cómo lo hace? Entonces, la señora coge el papel, se lo da a los niños. ¿Y cuál fue el problema? El problema no fue que eso ocurriera o no. El problema es que dos de los cuatro niños, ella tenía cuatro niños, pero en ese momento dos de los niños no eran sus hijos, de los que estaban y salieron en las tomas, sino que eran de una vecina. Los otros dos niños, hijos de ella, no estaban ahí. Entonces, se arma el escándalo, ah, por la vecina, que es la que dicen, mis hijos no comen papel, no sé qué. Y además, porque esa señora empezó a pedir plata. Ah, que no sé qué, por mis hijos, no sé qué. Entonces, eso es lo que después estalla, dicen, ah, que se inventó, que no se inventó, yo no inventé nada. Esa era una realidad que yo simplemente estaba contando y describiendo. Yo estaba sorprendido, realmente. ¿Quién crees que te está siguiendo los pasos? Digamos, hoy en Colombia, que podamos verlo. O sea, ¿quién va a recoger ese testigo? Ese mame ya todo viejo y confundido y se burla. No, 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 no. Es que dan ganas, dan ganas, Martín. No hay nada más divertido que ver un micro confundido con un micro. Es que la última vez que estuvimos en la tele letal fue por la pandemia. Sí, entonces yo no tuve el placer de estar viendo los... No, verá los ojos. Es diferente, es diferente. Es muy chistoso. Es transformador. La cara es muy... Es como muy chistosa porque ya es como uno como viejo, como tratando de ser joven. Está lástima un poco. Damos un poco de lástima. Sí, me da un poco de pesar. Sí, lástima. Pero no, yo creo que en Noticias Caracol, por ejemplo, yo sembré la semilla del estilo... Sí. ...de Juan Diego Alvira. Y hay mucho pelado y joven que allá... De hecho, la manera en la que cuentan las historias... El de Medianoche, por ejemplo, que ese me parece bueno. ¿Cuál es ese? Uno de Medianoche. No, pero es Eduard Porras. ¿Qué va, Eduard? Eduard el cachito. Eduard Porras que también es... Es de City. Es de City. Sí, claro, Eduard. Es de City. Y creo que ahí hay... Ahí hay. Bueno, Eduard Porras sigue 45 años, pero yo no... No, yo digo pelados, pelados. Se ve muy joven, se ve muy joven, Eduard. Un saludo a Eduard. Debe estar dormido ahora porque trabaja de noche. Venga, me imagino... No, todo lo contrario, hasta ahora ya estaba desplazando. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, no duerme. Estaba 7, 24, 7 días a la semana. Con razones está así. Un saludo a Eduard. Un gran amigo. Venga, me imagino que usted se auto percibe como un periodista de género masculino, ¿no? Sobra... Bueno, es una pregunta que no sobra en este momento. En estos tiempos no está de más, sí. ¿Usted qué piensa de la fluidez de género actual? ¿Cuál es su opinión? ¿Del género? Sí, esa fluidez de género, esa... Ah, sí, que ahora hay LGBTI, ta, ta, ta. Yo me percibo como señora... Como un ama de casa, por ejemplo. Yo me percibo como un banano. Por eso no voy a fruterías, porque temo que me degollen. Pero aquí hay una anécdota muy humana y muy... Yo quiero que usted nos la complemente. Es una anécdota muy loca. Usted ganó el año pasado el premio al mejor presentador, India Catalina, y trató de dar un discurso y no pudo. Ese es el rumor. Ah, ¿por qué lloró? ¿Por qué no pudo? ¿Cómo era el discurso? ¿Por qué lloró? Lloró, que se atragantaron las palabras, que subió con su hija... Ah, no, 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 no. O sea, y no pudo decir el discurso. No, 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 lo que pasa es que, de verdad... No le hicieron así, que no lo diga. La verdad, la verdad... Comió al fiscal entre el público, ¿qué pasó? No, la verdad es que yo iba con mi esposa y mi hija y yo quería subir a reclamar el premio, era con mi hija. Ah, ok. Entonces mi hija al final le dio una pataleta y no la pude subir al escenario. Pero sí pudo dar el discurso. Sí. Ah, pero una pataleta no quiso subir finalmente. La china estaba... se había dormido en la ruta y al despertarse, entonces... Ya, eso. Ah, bueno, no. Entonces no pudo subir con ella, eso fue lo que pasó. Fui víctima de una mala información. Eso es una fake news. Sí, porque eso anda rondando, ese rumor. Es que se le atragantaron las palabras. Entonces yo quería darle la oportunidad. Si tenía algo que decir y no lo pudo decir, están los micrófonos y las cámaras de la tele letal para que usted diga... Dígalo, dígalo. Como si se hubiera ganado el premio, pero no, sí lo pudo decir. No, sí, sí se dijo. Lo que pasa es que una de la moción también se precortó la boca. Yo por eso no voy a... A mí todos los premios que me dan yo no voy a recogerlos porque no podría. Yo no podría. Oye, y la tele letal ha ganado premios. Muchos. Ya estamos cansados de ganar premios. Sí, lo sabes. Pero por favor, no más premios, ¿eh? Pero sabes que no han dejado ir porque el sueño se haría con el premio, bajarse los pantalones y cagar. No, hombre. Ahora sí. Llegar y cagar. Ahí... Y que te saque la policía. O sea, ¿Usted está de acuerdo con ese rumor que anda por ahí sonando que Martín es el Pacheco del siglo XXI? El Fernando González Pacheco. Es el Pacheco malo. El Pacheco sin el talento. El Pacheco. Opa, opa, opa. Si lo dice Juan Diego, yo cambiaría de profesión. Sí, sí, sí. El Pacheco flojo. El Pachecolo. Yo quise ser Pacheco. ¿Sí? Pero bueno... Pero estuviste... Estamos luchando. Pero tuviste la oportunidad de alternar con Pacheco. Todavía no pierde la fe. Tú tuviste la oportunidad de alternar con Pacheco, ¿no? Sí, pero yo trabajé con Pacheco y... Él ya pertenece a esa nobleza. Le dice Pache, ¿no? Yo le decía Fer. Fer. Eso ya es el nivel más alto de farándula. Vamos a los personajes. Bueno, listo, vamos. La cabeza del periodista. No, no. No lo digo, el decano. No se rían de llamar. No, lo admiramos. Siempre que ponemos le hacemos un homenaje. Es un grande. Es un grande del periodismo. Es un grande. Es un grande del periodismo. No, mentira. No, no. Gran persona. Él sí es... O sea, yo no lo conozco. Fíjense que yo no lo conozco. Hace poquito que... Nadie lo conoce. Es un misterio él. Llegué a Canal 1 con un firme propósito, además, de buscarlo y presentármelo y conocerlo, porque nunca me leí un libro de él que dice algo así como... Alfonso López. Cuidado con lo que respondes, porque él siempre ha tenido fama de gran entrevistador. Cuidado con Alfonso López. Cuidado con Juan Mosca. Juan Mosca era su seudónimo. Bueno, y entonces... Y no estaba en el noticiero, no pude conocerlo. A estas alturas de la vida, estando en el mismo canal, y no lo he podido conocer. Es un referente, ¿no? Sí, sí. Yo sé que ustedes lo dicen con cierto grado. No, no, no. Pero el hombre es un maestro. Y siempre está renovando la manera y los formatos. Eso es muy interesante. Es un trabajador. Además, él empezó en farándula. Sí, es cierto. Usted que se borra la farándula. No, yo no me... Empezó en el espacio. Yo soy el farándulo. Haciendo... No, era Juan Lúmuma. Juan Lúmuma era el... Exacto. No era Juan Mosca, sino Juan Lúmuma. Tenía varios seudónimos. Exacto. ¿Usted no usa seudónimos nunca? No, no. ¿Para qué? ¿En televisión cómoda? No, salir enmascarado o algo así. No, es sin careta. Salir con un bigote, por ejemplo. No, no, no. Más que sin careta, es sin carreta. ¿Por qué es tan bueno? Uribe. Sí. ¿Por qué? Pero físicamente. Mire, el expresidente Uribe tiene dos momentos, dos caras. Como el personaje de Batman. Dos caras, ¿se acuerdan? La cara del tipo que está involucrado en los más terribles escándalos de los falsos positivos y todo eso, por sus directrices de Forza. Yo no creo que él haya dicho, ¡ay, me maten a este! Pero sumió a las fuerzas militares. Simplemente un, hagan lo que tengan que hacer. Con una presión berraca de resultados a cualquier precio. Exacto. Y, pero yo sí le abono a Uribe una cosa. Yo sé que ustedes aquí van a... No, no, no. Van a colgarse el techo. Pero yo sí le abono a Uribe que en su primer periodo, en sus primeros dos años de gobierno, o tres años, antes de que entrara la gis política y todo lo demás, el hombre sí logró, por lo menos, recuperar algo del país que estaba entregado completamente a los grupos violentos de ese momento, que eran las FARC, el ELN. Y bueno, mire que es el típico político al que a mí me sorprendía mucho. De hecho, cuando estaba en City TV, era lo buen comunicador o charlatán, dirán otros, para echar el cuento. Y me acuerdo mucho de esta historia en City TV. Lo estábamos entrevistando, lo estaban entrevistando en ese momento. Tómese todo su tiempo. Ese es un tema que nos apasiona. Esto lo editan, esto lo editan. No, no, no. Esto no. Eso es lo único que nos vamos a editar. Continúen. Y entonces me dio mucha risa porque el hombre... Un momento, ¿qué fue lo que le dio risa del hombre? Que salió el hombre. ¿Y se acuerdan de las City Cápsulas? Sí. Claro. El hombre, tenía como cien escoltas, bueno. Salió del City TV, que quedaba en ese momento, porque ya no queda ahí en la Jiménez con séptima. Y se hizo una City Cápsula el hombre. ¡Qué ternura! Esas son las cosas que conmueven. Pues que uno dice, el típico político que sabe cómo llegarle a la gente, sabe cómo. Bueno, ahora la uva pasa en el pastel. ¿Lo ve deprimido ahí? Ido, diría Ingrid Atacurro. ¿Y no cree que uno estar al frente de un país como Colombia no lo puede deprimir a uno? O enloquecer. O enloquecer, en el mejor de los casos. Pero mire que yo no soy petrista ni antipetrista, la verdad. O sea, pero sí creo que a este mando no lo han dejado, ¿verdad, Rodríguez? Todos los días, todos los días hay un ataque diferente contra Gustavo. Pero a pesar de eso ha hecho cosas. Ha metido la pata. No, pero ha hecho cosas que no se conocen, pero que no se publicitan mucho. No se publicitan mucho. Y ha caído en escándalos terribles como el de su hijo Nicolás y los dineros calientes de Benedetti y Laura Sarabia. ¿Equiparables, digamos, a los falsos positivos? No, evidentemente no. Pero, por eso digo, más allá de ese grado de encrispación en la que estamos, de división, de polarización, a mí ya ha llegado al punto en el que yo digo, ya déjenle hacer algo, hermano. Es que no le dejan media cuando ya lo están acribillando y crucificando con la reforma laboral, con la reforma a la salud. Claramente la reforma a la salud representa... Yo soy consciente, de hecho me la leí, ¿no? Sentado en la cama con el celular, así al estilo Martín de Francisco. Y... Pues tiene cosas interesantes. Lo bueno de haber girado nosotros a la izquierda... Buah. Un girito. Por lo menos para voltear un poco el reflector. Sí, un poquito. Un poquito, un poquito. O sea, miremos a las otras personas y tratemos de darle otras prioridades a las políticas públicas. Es que la contraparte es tan de ultraderecha que cualquier cosa parece así de... No, no, se va a acabar el mundo y tal. Pues, yo no estoy diciendo que Petro realmente yo lo admiraba más como senador. Y denunciando y destapando todas esas ollas podrías porque... Pues, me parece que es un tipo demasiado idealista y se rige por el deber ser, que creo que es a lo que se debe apuntar, pero también hay que meterle un grado de realismo al asunto. ¿De trampa, de maldad, de malicia? No, no, no. Paz total. ¿Negociar usted con cuántos grupos a la vez? Pues, eso es darle a usted munición a... Sí, es mejor coger 6.400 personas y ponerle las botas al revés. Y no es efectivo. Pero sí, sí es mejor... ¿Case más ruido? Un grupo por grupo. Pues, mira, la reforma agra... Un grupo por grupo y venga, pues, siéntese acá. Y mientras tanto a nosotros los perseguimos como manda la ley, la Constitución y a estos de aquí, venga, sentémoslos y negociemos rápido. Podríamos seguir horas hablando con Juan Diego, un periodista tan bien dateado, por cierto. Gracias, Juan Diego. Juan Diego, ¿y esta es tu caso? Gracias, gracias. Cuando quieras venir acá... No sé si salgo feliz después de esta entrevista. No, yo creo que sí. No sé si tú, pero nosotros sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Juan Diego. Fue gusto, Juan Diego. No, pero no, no. Que todo siga muy bien. Gracias, gracias. Nos vemos. No, 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 no. Qué lindo público. Buenas noches, país mal hecho, cuya única tradición son los errores. Y esto que les voy a contar seguro ingresará a la lista de los grandes dislates nacionales. Este dúo cómico, trágico, musical, viaja a las antípodas para llevar nuestro mal humor a Oceanía. Mientras tanto, disfruten de este banquete de brillante estupidez que nos trae el pensador apocalíptico contemporáneo Santiago Fucking Moure. ¿Qué tal cerca están las verdades absolutas de las mentiras? Si la gente es capaz de hacer cualquier cosa para evitar enfrentar las mentiras que cree propias y las cree verdades. ¿Qué nos hace pensar que vayan a ser capaces de afrontar las ajenas? Que aunque se piense lo contrario, no son tan ajenas como nos parecen y terminan siendo más propias que las que siempre hemos creído que lo son. Creo que quedó bastante claro. Veamos. O sea, ¿qué se dedica, señor? A comercio exterior. ¿Solo exterior o algo de comercio interior? No, exterior. ¿Solo exterior? ¿Por qué decidió el comercio exterior y no el interior? Porque mis clientes solo hacen importaciones. Ajá, eso lo explica todo. ¿Sería incoherente decir que si hay algo que es absolutamente cierto, es que la verdad absoluta no existe? No, sí, la verdad absoluta sí existe. ¿Y cuál es? ¿Un ejemplo? Pues, algo que es cierto. La vida es cierta. Bueno, depende, ¿no? No, es cierta. Porque la vida, si la vida está acá, es cierta, pero si la vida está en otra parte. Pero hasta el momento no se sabe si está. Entonces hay una verdad que es la vida que está acá. Venga, pero decir que la confusión está clarísima, ¿es un comentario positivo o negativo? ¿Que la confusión está clarísima? No, la conclusión es la que está clarísima. Pero aquí hay una confusión, porque usted está hablando de conclusión y yo hablo de confusión. No, confusión no, pues la confusión no puede estar clara. Son palabras antónimas, eso no es posible. Como la verdad y la mentira, son antónimos. Sí, claro. Y pensar en el colapso como única salvación posible, ¿es un pensamiento positivo o negativo? ¿El colapso de qué? El colapso en general. El colapso como el destino del que no podemos huir todos los humanos. El colapso apocalíptico, destructivo, sin salida. Pensar que el colapso es la única salida, la única salvación posible, ¿es un pensamiento positivo o negativo? No, negativo. Pero en el caso que sea una mala vida, ¿colapsar sería bueno o malo? No, pues no sabría, porque no tengo una mala vida, entonces no... ¿Tiene una mala vida usted? No, no tengo una mala vida, entonces no... No parece, se ve que usted es un tipo de buena vida. ¿Buena vida? No, pues normal. Pero hay gente que lo normal es una mala vida. ¿Para usted es normal una mala o una buena vida? No, una buena vida. ¿Y tiene usted un ejemplo así suelto, así de una verdad absoluta? Por eso le digo, la vida es una verdad absoluta. Una verdad absoluta. Pues en mi caso, mi vida es una absoluta mentira. Ah, bueno, ese sí es un problema, ¿no? Eso no se imagina el problema, pero no estamos aquí para deprimirnos. Muchas gracias, señor. Bueno, con gusto. Alex, dame un minuto. Alex. Compra, Alexey, compra la bonita, la que a ti te gusta y no jodamos más. Compra la bonita, Alexey, y no jodas que estamos haciendo una entrevista acá. Una encuesta que afirme que de cada 10 personas, óigase bien, de cada 10 personas que aprueban la gestión del gobierno, cuatro son menos de la mitad. ¿Le genera confianza o desconfianza? No, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque, o sea, es que también depende de la marca del encuestador. Tú sabes que en este país... Depende de quién estén preguntando, porque si preguntan de Petro. Exacto. En este país, entonces, o son los de ultraderecha o son los de ultraizquierda, entonces no hay un equilibrio porque yo no me considero ni ultraderecha ni ultraizquierda. Yo me considero una persona que me... ¿Ultracentro? No, no. No, 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 señor. Me considero una persona que quiero que haya equidad, que quiero que los pobres tengan oportunidades de educación, tengan oportunidades de vivienda digna. Es un humorista usted. Uno piensa eso, entonces ya está en contra de todo lo normal y lo que venía sucediendo en este país. ¿Por qué toda verdad absoluta termina convertida en una absoluta mentira? Sí, porque esa es la vida aquí. Y en este país no hay nada que sea equilibrado y que sea justo. Lo único que se usa es... Entonces, ¿no existe la verdad absoluta? No, no existe la verdad absoluta. Obviamente, sí, la idea es que seamos menos. ¿Absoluta? Es que seamos equilibrados. No, es que seamos equilibrados. Pero, digamos, ¿no sería incoherente decir que si hay algo que es verdaderamente cierto es que la verdad absoluta no existe? Eso es cierto. Pero ahí está como una contra dentro del mismo interrogante. ¿No es incoherente, digo yo? O sea, decir que algo es absolutamente cierto y ese algo es que la verdad absoluta no existe. Podría ser. Ese algo es que la verdad absoluta no existe, es lo que tú concluyes. Bueno, no pongas palabras en mi boca porque eso sería una mentira. Yo le pregunto a usted, ¿es su opinión? Sí, es mi opinión. ¿Perdón, de qué estábamos hablando? De la verdad absoluta, que existe o que no existe. Gracias por recordarme. Soy Santiago Moure y sin ningún mérito quiero ser su interrogador hoy en la tele letal. Lo que viene, el trío de machistas de Pep Memo y Doña Anciana de Crépita rinden un lindo homenaje a la mujer colombiana. Martín de Francisco sigue en su cruzada a favor de los nauseabundos corresponsales de la fundación El Fin Está Cerca. Y nuestro invitado, el rector de la Universidad del Pisquero a distancia UDPD, el profesor Pisquero. Opinen en la red social anteriormente conocida como Twitter con el hashtag numeral La Tele Letal. Ya regresamos con esta cagada. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un homenaje a la mujer colombiana para ahí. ¿Cómo está, Doña Anciana? Pues bien, pero no siento las piernas. Sí, qué agradable comentario, Doña Anciana. Esperamos que llegue al próximo video, Doña Anciana. Empecemos con el primero. Un detalle, por mi fútbol, es muy poco el vi. Y repito, las tenemos mucho y es muy poco lo que nosotros podamos hacer por ustedes. Por eso me alegra mucho que el presidente me ayude a hacer la entrega hoy. Y para la I, ese ejemplo de dirigencia deportiva y de generosidad por parte de los doctores González y Yesurum. Que entregan a las niñas de la selección de fútbol una tableta por sus logros en el mundial. Y como nuestros dirigentes no pueden hacer lo mismo que hacen con los varones, invitarlos a damas. Si en el próximo mundial pasan a semifinales, seguro las van a invitar a caballeros, ¿no? Las queremos niñas, pero las queremos más que ganan algo. Yo creo que hubieran quedado mucho más perfectos como obsequio a algunos utensilios para el aseo. En beneficio del hogar, tales como límpido, trapeadores, esponjillas para retirar hollín, una olla pitadora, etcétera, etcétera. Es que el fútbol masculino le lleva 25 mil años de ventaja al femenino. Doña Anciana, ¿cómo es posible que hoy, a dónde hemos llegado? Las mujeres dicen que jugando fútbol. ¡Qué horror! Bueno, pues yo era una enemiga de las mujeres que jugaban fútbol porque decían que se van a volver musculosas y todo. Pero resulta que han hecho buenas cosas. Pero les hacen mucho bombo, mucho bombo y les va mal. Así pasó con los muchachos. Con los muchachos les hicieron fiesta y todo. Y perdieron y quedaron anulados, como le pasó a las niñas. ¿Usted está de acuerdo que los dirigentes inviten a caballero o a las damas ganadoras? No le oigo. Que no te oye un culo. Ella oye lo que... No me oye ni culo y medio veamos el siguiente video. Que acaba de darle un poquito más álpico. Con Pipe tenemos muchas historias de muchos años que nunca podremos contar y que siempre que nos vemos, como que, ay, acuérdese de tal cosa. Una vez cogimos a Franci en República Dominicana y la tiramos a la cama. O sea, le pusimos una botella así, en una cama, así, quieta. Y claro, ya empezó a vomitar y botaba whisky por la nariz, por la boca y todos borrachos. Y entonces eso sí, con él le he hecho muchas locuras. ¿Y Franci, ¿os sigue hablando? Sí, claro, las amigas. ¡Párala ahí! ¡Párala ahí! ¡Párala! ¡Qué camaradería y qué respeto! Porque sí, a la dama, así sea una amiga, hay que respetarla también. Y que hay ese respeto que se ve que hay entre Jason Jiménez, Pipe Bueno y la cantante Franci, ¿viste? Nada más bonito que cultivar amistades con las damas que permitan esos juegos rudos. Que incluyen atarsanada forzada, fondo blanco de aguardiente a las malas y la subsiguiente vomitada. Todas cosas que nos fascina hacer en el partido. Sobre todo lo que tiene que ver con tragar vómitos, ¿verdad? Mimo, ¿te acordás que hicimos algo muy parecido con unas damas que después ganaron curules en la fiesta de lanzamiento de la campaña de Oscar Iván? ¡Qué buenos tiempos! ¡Claro! Tengo nostalgia por maltratar un poco a las amigas, ¿no? Ojalá regresen esos buenos tiempos, me mito. Una de ellas que era un embarazo. ¡Era la que estaba contigo! Esos son del tipo de bromas de que a mí como varón me agrada realizársela a las niñas. A la chica le agrada a alguien bien varón, brusco. Sin embargo, la chica no es una dama. Sí, se acompaña a dos varones a pieza, ingiriendo licor. Además, la música, esta música popular es de mi completo agrado, ya de que le despierta uno esos deseos de dar bala y de hacer sexo con chicas de vida alegre como tal. Doña Anciana le da risa también porque ella... Sé que tú ahora con el profesor. ¡Qué vocación! A ella le gusta mucho ese tipo de varón también, que el varón juegue brusco con la dama, que le debe tomar trago y casi hasta que se vomite obligándola. De recibirle las papeletas a doña Anciana. Gracias, don Anciana. Bueno. Doña Anciana, ¿qué opina de lo que dijo Jason Jiménez de que a la dama se le debe dar trago hasta que vomite obligada? Pues me parece tener lo que dice que la dama, no sé qué dice. Todas merecemos respeto. Sí, es cierto. A la dama ni con el pico de una botella. Respeto, pero también se lo ganan. Porque hay que ganarse el respeto y respetar para que no respeten. Claro, ella no se lo ganó. Entonces todos se equivocan. Es culpa de la dama. Se pone a vomitar. Tanta bobada que dicen y, sabe yo, sin cumplir nada de lo que están diciendo. Tiene toda la razón, doña Anciana. La dama no respetó. No se respeta a sí misma. La dama merece respeto a una dama que no se respete a sí misma. Hombres y mujeres merecen respeto en sus actuaciones, en sus cosas. Pero a veces se equivocan también. A veces. Haciendo lo que no. A veces se equivocan haciendo lo que no es. No se equivoque, doña Anciana. No se equivoque. Veamos el siguiente video. Tenía la cuca negra. No me incomodaba tenerla así. Aunque gracias a esta crema me encanta más. Y a mí también me encantó. Parad ahí. Como me gustan las cosas. Sin pelos en la lengua. Con asquerosidad, pero directo a la cuchufleta. ¿Viste, Memo? A nosotros también nos gusta más una cuca aria que una cachucha negra. Y eso es lo que importa. Aunque estemos haciendo un homenaje a la mujer, lo que de verdad importa es lo que nos gusta a nosotros. Que estamos en el tope de la cadena evolutiva. A ver, te explico. Una buena araña, bien peluda, es lo más perfecto de la naturaleza que nos regaló el creador. Es un encanto. Y una mona, una chacha mona también. Más sin embargo, debe siempre mantener esa bocatoma bien perfecta para su varón. Lo más importante a la hora del texto es ser el ser más aseado. Yo soy muy estricto con eso del blanqueamiento de orto. Como tal, nada más correcto ya para agregar que un buen sapo. Bien, con un mantenimiento bien peludo. Y hoy de eso vamos a ver el debate. Pregúntale a la vieja si lampina o peluda. Pregúntale. Doña Anciana, ¿lampiña o definitivamente peluda? No, no estoy oyendo nada, ¿eh? No, no sé, lo estoy oyendo perfectamente. Ah, qué opino. ¿Lampiña o definitivamente peluda? No, pues la niña peluda para eso no me tienen que afeitar. Feo, feo, pero la vida es así. Les toca usar remedios para tumbarse los vellos. Y lo de el ano blanquearse no me parece. Me da mucha risa porque para que se blanquean el ano, ¿quién los va a mirar? No creas, don Anciana. Y tiene razón, da risa. Cuando le están haciendo tratamiento, le dieron una vaina que no se pude de la risa. Que morí. Pero verdad, ¿quién se va a poner a mirar el alma? ¿Qué ha dicho eso? Contale, ¿cómo fue? Oye, ¿qué está pasando? Que me están blanqueando el ano. Me pusieron a bailarme de él. Ay, tanta baja de él ya que hay hoy en día, ¿verdad? Para sacar la práctica a los bobos. Y doña Anciana, ¿cómo sigue? ¿Ya sientes las piernas? No, ya estoy bien. Ah, bueno, entonces por favor abandone el estudio. Esto fue para y... Hasta aquí. En la tele metal admitimos que somos unos machilulos en búsqueda de deconstrucción. Pero, ¿qué tanto hemos logrado para liderar un mea culpa? Tenemos aquí al profesor idiota. Profesor, ¿cómo ha luchado con su machismo y en cuáles aspectos usted todavía es un machista irredento? De machista todavía no he descubierto dónde está mi machismo. Ah, es inconsciente. Qué bueno. Sí. ¿Usted cree que usted no es machista? No. No lo es. No. ¿Por qué? Digamos, en este momento, en este momento, pues, tengo unas amigas que yo les colaboro inconscientemente. ¿Cómo? ¿En qué les colaboran? Por ejemplo... ¿Por qué hay que colaborarles? Pues sí, digamos que no tienen para comer, entonces les pongo la cucharita para que coman. Qué lindo, profesor. Y a cambio de nada, ¿no? Sí, no. Que eso es lo más hermoso. Pero, ¿por qué usted decía, extra micrófono, que cree más en la lucha de clases que en la lucha de género? Lo único, lo único que tiene uno que es dar sin necesidad, por ejemplo, de estar pidiéndole algo a cambio. Exacto. Pero dar y que te den también. No, no, pues, si lo dan, ya es problema de ellos. Qué bonito el lenguaje, ¿no? Por eso dice, no hay mujer como María, ni hombre como José. No hay hombre que no lo pida, ni mujer que no lo dé. Bueno, son conceptos del profesor idiota que para algunos serán un contundente rechazo al machismo, pero que otros verán como evidentes muestras de patriarcado residual. Mientras nuestro público se pone de acuerdo, veamos el informe de Martín de Francisco. Gracias por acompañarnos de nuevo, doctora. Gracias, aquí estamos para ayudarles. Llamo Melba Mariela Varela Lalinde, de Palmira, en inmediaciones de la buitrera, bajando por el chorro de la cañada del burro. O sea, ahí... A la buitica. Yo conozco el lugar. Yo no he recorrido a caballo, pues, te digo. Ah, me imagino. Allá no hay... Pues, allá no hay carros. Allá solo hay mula y burro. Y, pues, caballo. A mí me prestan... Yo, por ejemplo, voy al valle, a mí me prestan caballos allá. Caballos muy baratos, pero muy rendidores. ¿Y te caes? No. Ah, bueno. No, yo... Yo sé montar... Yo aprendí primero en burro. Entonces, manejo toda esa terquedad. Bueno, a ver, poseo 71 años y me llevaron a cabo un estiramiento de rostro, doctora. Quedé satisfecha ya que me templaron bien, pues, me estiraron los surcos y que tenía, pues, tanajados. Pero resulta y sucede que mis sobrinas me grabaron con el celular cuando pernocté allá en la finca de mi hermano Johnny. Allá en compañía de mi novio, Hanner Cabezas, y borracha me les acosté. O sea, ella se emborrachó y se recostó. Y cuando estaba durmiendo y ya roncando toda patia abierta, mejor dicho que no se le cerraba ni el ojo del culo. Dice ella. O sea, es tenaz. Yo sé que es un lenguaje pro-cast, pero estos son nuestros televidentes. Sí, me imagino. Y debemos respetar. Claro, la templaron tanto que cuando duerme no puede cerrar ojo. Y es muy aterradora la cara que uno agarra. Y peor si te quedas dormida en pelota. Con tu novio, pues, ahí aplastado en toalla. Encima de tu cuerpo de sapo. Ella dice eso. No, pues, primero, pues, hay que verla para saber qué clase de lifting le hicieron. Si fue un lifting quirúrgico o un lifting médico. Y de acuerdo a eso, pues, igual todos los tejidos a los 4 o 5 años, si es quirúrgico, pues, vuelven a su estado normal. Y, pues, hay que verla cómo le podemos ayudar con bioestimuladores, como te decía. Si no, pues, hay que aplicar un medicamento para que inmediatamente les quite el efecto y vuelvan a su estado normal. ¿Qué medicamentos? Por ejemplo, sin nombrar marcas, ¿cómo qué? Un antagonista de la toxina para que quite su efecto, lo bloquee inmediatamente y a las 24, 48 horas ya vuelva a su estado normal. ¿Y eso lo toman de alguna víbora o...? Eh, no, no, no. No hay ninguna víbora que le haga ese efecto. La doctora no me había dicho, pero asumo que es así. La doctora va a atenderla gratis. Claro, si se puede ayudar, ¿por qué no? Claro. Porque al salir acá, pues, se está promocionando... El consultorio. ¿Qué? Mi trabajo. Entonces, ella, bueno, eh... Todo va a estar a cargo de la doctora María Alexandra Vargas, le van a pagar el hotel, va a... La estadía y todo ahí, mejor dicho. Ella llega de Palmira, se puede quedar en su casa también. Claro, también, sí. Bueno, ya viene con sus primos. Y las... y las... y en los novios y los nietos. Es que ahora, pero bueno, ya tú verás cómo manejas eso, ya eso ya... Nosotros no respondemos. No, bueno, eso está bien. Y además, el canal, la producción, nosotros de verdad nos abstenemos de cualquier relación a partir de este momento con la paciente. Y la doctora María Alexandra Vargas responderá con su cuerpo, abogados. Yo no sé. Bueno, sí, sí. Ahí vemos qué hacemos, tranquilos. Llamo Nininelli Noreña Niño. Nininelli Noreña Niño, conocida como Nini. Le dicen Nini. Poseo 64 años y me intervinieron hasta la arepa. Bueno, no sé cómo, pero con la edad me les fui inflando hasta en la parte superior del sapo. Y me le bajaron a ese monte de Venus que parecía hinchado de orines y también sangre. Y en la cara se me comenzó a hacer muy notoria la retención de líquidos. Se me formaron como unas bolsas en los ojos como si me hubieran inyectado miaos en esta cara de plasta. Otra situación muy preocupante es que se me descolgó el gallo. Es, haga de cuenta, como una sobrebarriga con capul. Muy fuerte. Demasiado. En la noche me les despierto acalorada echando vapor y me toca salpicarme agua de la sequia para que me baje la calor de la guama esa que tengo ahí, en esa cueva de morgan, que ya está más morada que la jeta del estor Humberto. Y cuando me salpico agua, me sale espuma de ese hoyo. ¿Qué hacemos? No, pues es agrada esta pobre mujer. O sea, a mí me llega un paciente y digo, no saben qué, yo renuncio. Yo no sigo. Me retiro, yo no sé, monto, no sé, una tienda de agua. No, créame que, no, 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 así como la señora, pero sí llegan muchos pacientes con muchas cosas. Y uno y todo esto es cierto, sí, sí, así llegan, sí. Entonces, pues la pobre señora sí tiene mucha retención de líquidos y que darle medicamentos para que empece a adrenar y su riñón empiece a funcionar muy bien. También se aplica unas enzimas en los ojos para que ayude como a bajar esas bolsitas. Y para lo que tiene un poquito descolgado, se hace un procedimiento de lifting con hilos tensores para que le ayude a perfeccionar y que todos sus tejidos vuelvan a su reposición, que debe ser normal. Son pacientes muy obsesionados a veces en mejorar su belleza, que su belleza está bien, pero quieren verse de acuerdo a, como usted decía, cuál modelo o así, como Norberto o así. Yo quiero parecerme así, ¿no? Entonces hay que especificar hasta qué punto se puede llegar al paciente y ponerle unos límites, ¿no? No importa, doctora, yo le pago en bueno, sí, pero pues es que si usted lo ve mal y después de quién le va a hacer ese tratamiento, pues la doctora, pues ahí sí, grave, ¿no? Pues mi reputación quedaría mal porque la idea es dejar a un paciente armónico y pues que se vea bien. Bueno, gracias. Dios mío, quedé, ¿verdad? Molido. Sí, por tantas cosas que escriben, me imagino. Terrible. Bueno, gracias, amigos, y pasen ustedes una excelente noche. La entrevista con un catedrático y un marihuanero, confeso, pero no es que Martín me vaya a entrevistar, hablo del profesor Pizquero. Ya regresamos con esta marihuaniza. Hola, ¿qué tal, amigos? Con ustedes el profesor Pizquero. ¡Bravo! ¿Por qué es Pizquero y no Chicharro, profesor Pata? Porque al final del tiempo todos seremos Pizquero en el viento, como dice la canción. Entonces, es por la canción que sale el término del Pizquero. ¿Y qué es un Pizquero realmente? Es como tu aura, como lo que irraya de ti. Pero es como el aura, o sea, es parecido al aura, pero no es el aura. Es como el aura. Es un aura que hasta se puede volver aureola. Sí, sí. Aureola boreal, boreal. Sí, pero también te puede meter en problemas esa aura. Puede ser un halo, ¿no? Porque vos tenés ese halo impresionista al hablar, que tiene ese magnetismo, ¿no? Sí, uno ya ni se da cuenta y uno lo hace, y lo hace. ¿Pero quién es el profesor Pizquero? ¿Colombia ya está preparada para saberlo? No está preparada, pero digamos. Pero que se prepare, porque lo vamos a saber. No, el profesor Pizquero es un profesor original, sí, que dio muchas clases en universidades privadas en Colombia. No pude entrar a la pública, no la logré, también traté, pero no pude. Y simplemente me mamé, me mamé, y ellos también se mamaron de mí, eso fue mutuo. Entonces me tocó hacer mi propia universidad a distancia para los chirretes más difíciles. ¿Qué los mamó, crees? ¿A ellos o a mí? No, a ellos, porque de vos sabemos por qué, pero... No, pues mala paga y la universidad ya se vuelve eso. Una constructora hace unos templos gigantes y por eso cobra matrícula, pero los profesores son los mismos y dicen lo mismo aquí y allá. Y pues el problema con la academia es que los viejos, los más viejos, los de 70 años todavía son muy... Son cada vez más cotizados, ¿no? Es una... Sí, no, no estamos cargando ladrillos donde uno de 30 es mejor. Entonces uno tiene que hacerles vudú, si uno quiere un puesto de planta, toca coger y hacer vudú eso. Amarrados, rezo. Y a ver si queda ese hueco ahí en ese puesto de planta. Qué gran profesor. ¿Y por qué hace esa cruzada educativa en las redes? Pues sucedió así, no estaba planeado. Empecé haciendo unos videos y se fue extendiendo mucho en un momento antes de que Elon Musk llegara a extorsionarnos y todos. Antes de eso pues estaba... tenía una dinámica de universidad, entonces no era solo yo. Estaban más colaboradores, estaba Profeporros, de Arte y Porrología, Alejofí, Polujochi, todos los colaboradores que también hacían su trabajo y lo compartían ahí. Y se volvió una red muy interesante. Muy bien. La marihuana a algunos nos ha ramificado los pensamientos, a otros se los enfoca o se los concentra. Se pueden ver una película, por ejemplo, yo pues trabajo, no me puedo ver una película, no me la vi. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué a algunos nos pega así y a los que les gusta los enfoca? Primero que todo, no todo el mundo es igual, ¿cierto? Cada persona tiene una genética muy distinta. Y también hay marihuanas que son muy distintas. Entonces digamos que la de antes era mejor para dormir, para enfocarme y eso. Ah, ok. La de ahora no y por eso es que ya ando así, profesor Pizquero. No, pero vos te oís enfocado, te oís claro, ¿no? Sí, digamos que no me afecta y lo que me hace el Pizquero es que me dan ganas de hacer cosas, me dan ganas de cada mañana levantarme a dar una lora. Es lo que me da a mí, es como esas ganas de hacer algo y reírme de eso, reírme de mí y de él. Es que digamos cuando yo he fumado marihuana, que pues no me gustó nunca, yo traté de que me gustara. Como Clinton, la fumaste pero no la aspiraste. Pues mira que yo sentía un cosquilleo que me molestaba mucho, cosquilleo como si me estuvieran atracando en la Caracas, una cosa así, porque es como una cosa acá. Pero no sería paranoia, hermano. No, pero si es una sensación física tremenda y te quería preguntar, ¿esa sensación a usted parece placentera? No, a mí no me da esa sensación. A mí me gustaría, oye, ¿y de dónde conseguiste eso? No, pero mira que me dio mucho más fuerte. Pero ¿dónde estabas? ¿Qué año? Vamos a investigar eso. Hace nada en el 94. Todas las recuerdos de Martín son de más de 25 años. Sí, porque yo dejé todo, el alcohol y todo, lo dejé en 2009, ¿ya? Pero entonces, yo no sé por qué me da eso, yo nunca, yo traté de que me gustara porque yo veía que a muchos les fascinaba, pero yo no, no llegaba ya a sentarse placer. Pero profesor, ¿no será un problema de él y no de lo que él fuma? Claro, puede ser. No, porque si fue en el 94, había dos posibilidades. ¿Para cuál? La buena era la del Jardín Floyd y la mala era la del cartucho, además tenían semillas. Puede ser. Se fumaban las semillas, entonces. Entonces, es posible que mucha pepa pasó ahí. Ahorita, en prueba, la hidropónica. Ah, pepas también, pero tú... No, pepas también, lógicamente, pero la hidropónica, eso, que es muy fuerte, ¿no? Es que ahora hay muchas cepas, ¿verdad? Sí, sí. Estábamos hablando de extra micrófonos. Sí, hay unas muy fuertes que ya uno queda en sí misma o... ¿Cuál es la que te gusta, perdón? A mí me gusta esa, la del Cauca, que... Ah, la del Cauca. La de Corinto. La moño rojo. Sí, la que viene por allá, pero ya no es moño rojo, sino ya es otra cosa. Se ha dañado mucho. Sí, eso ya es otra cosa, pero no es tan fuerte ni es tan suave. Pero, profesor, desde su condición de experto, ¿cuál debe ser la justa medida para que fumar marihuana de ser estimulante y se vuelva un depresor, que es el caso como de Martín? No en cantidad, yo no creo que en cantidad sea... Porque yo entre fume más y más no me pongo, digamos, más borracho, como si uno toma más trago, eventualmente va, 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 va. No, con la marihuana no es así, es simplemente que hay gente que no... Que no le sienta, que no es para... Sí, no es para usted, usted no la necesita, tal vez es eso. Yo pienso que no es que uno se vuelva adicto a la marihuana, sino que uno ya nace con algún problema, con algún problema y la marihuana le sirve de una medicina, digamos. Exacto. Entonces, digamos, usted no tiene ese problema, entonces la marihuana no se lo está curando, no siente ese alivio. Una época en que la marihuana la quisieron volver hasta anti-erótica, al poner esa imagen del viejo hippie con las canas amarillentas y los clasificados debajo del brazo. Eso, digamos que eso es un mito, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva de profesor, Pizquero? No, que hay el bazooka también. Qué bonita respuesta. Pero uno sí veía como ese hippie viejo, ¿no? Y la barba blanca amarillenta, pero podría ser también por piel roja. No, también es porque en esa época como uno fumaba la Corinto que venía con semillas, no era tan fuerte, entonces uno fumaba grandes y sin filtro, entonces se le quedaba aquí el verde. Nosotros teníamos un viejito allá en el 7 de agosto y tenía como 80 años y nos vendía. El viejo verde acá. Se decían el viejo verde. Y vivió, y vivió, y vivió. La fumaba verde. Y no moría ese viejo. Venga, fundar la Universidad del Pizquero a distancia, digamos, es la respuesta desesperada de un profesor marihuanero ante una juventud que hizo de su propia ignorancia una ideología. Yo no sé si es una sola ideología de la ignorancia lo que hay ahora en la juventud. Yo lo que veo es que hay mucha calentura en la juventud. ¿Están bravos? También, es mucha calentura que está influyendo en las altas temperaturas del mundo. ¿Y cuáles son sus referentes filosóficos? Mis referentes filosóficos, pues, digamos que hay un problema en la política y acá, que es que no hay un continuo político como la gente cree que es un continuo, que está a la izquierda, el centro, la derecha, la cosa no es tan así tan fácil. ¿Por qué? ¿Qué está en la izquierda? Está en la izquierda radical, que no es democrática, después la socialdemocracia, y esa es la izquierda, socialdemocracia europea. Y el centro, entonces, no existe, es un hueco. Y ese hueco aquí se llenó de lame. De niebla, digamos. De lame, eso, sí. El centro se vuelve, entonces, una veleta. Hoy me abrazo en las playas nudistas, allá con la izquierda, y el otro día estoy por allá en Cancún con la derecha. Ese es el centro, el centro no existe. Ya a la derecha vendría Keynes, que sería el centro. Sí, yo soy más keynesiano. Yo en últimas, yo en últimas sería así, más keynesiano o Rawls, y después ya viene ya liberalismo más salvaje, por así decirlo. Oye, oye, ¿qué hace a una persona chichipata? ¿Vos qué crees que la hace ser así? El primero que define el chichipata. Sí. Pero vos usas ese término, pero es un término muy sonoro y la verdad que... Chichipata es como anterior al piro, entonces... ¿Anterior en tiempo o en grado de...? Al tiempo, en tiempo, en tiempo, en tiempo. Viene después del Coca-Cola y es antes del piro. Entonces, pero uno lo puede moldear a chichipata y lo vuelve... Chichipata. Lenguaje inclusivo. Pero ¿dónde vendrá, tú crees? Pero sí, chichipato. ¿Un filólogo de dónde viene el origen de la palabra? Chichipato. No sé de dónde viene, por eso la pregunta, pero es también una persona chichipata, es una persona tacaña, por ejemplo, ¿no? Sí, que no sale con nada. Mezquina. Mezquina, sí. Eso puede ser, ¿no? Sí, chichipata total. Y analizando lo que hace ser una persona así, ¿eso es una condición de...? Simplemente lo vio en su casa, digamos, ¿eso fue su entorno o...? No, digamos, ese no fue mi entorno, porque si no, estaría yo en el chirrete. No, porque vos no sos chichipata. Sería una familia de chirrete. No estaría en el chirrete. Vos no sos chichipata, ¿no? No, pero me metieron a un colegio lleno de chichipatos para que aprendiera a hacer chichipato. Es de chiquito. O sea, ponían corbatas de chiquitos para hacer bien chichipata. Pero entonces, ¿el chichipato nace o se hace? El chichipato lo hacen, lo hacen los colegios, los curas, los profesores abusadores. Toda esa gente hace a los chichipatos. El chichipato no nace chichipato. El chichipato tiene una oportunidad en la vida y se las queremos dar. Profe, ¿cuáles han sido tus miedos principales? Y si eso te ha hecho trabarte también. Los miedos principales. ¿Tuyos en tu vida, sí? Yo le tengo a ver miedo mucho a la velocidad. Si es que uno trabaja con la velocidad marea. Ralentizar. Exacto, todo lo que vaya rápido. Velocidad, estrés, ¿no? Sí, me estresa, me estresa. Yo voy a ritmos lentos. La competitividad, por ejemplo, que es un elemento tan importante en este mundo que vivimos, ¿no? Aquí, en este lugar, en el occidente. También, la competitividad. La competitividad surge cuando hay dos personas haciendo lo mismo. Entonces, si uno es original y hace lo suyo, pues ahí no tiene competencia. Perfecto eso. Eso es... Buenísimo eso. Sí, ¿qué tipo de música disfrutas más? Digamos que... Italo Disco. ¿Cómo es Italo Disco? ¿Tú conoces el Italo Disco? Debe ser como... ¿Disco italiano? Como bandas sonoras italianas, pero con discotequera. Italo Disco es la primera música discotequera hecha en sintetizador. Ah, ok. Entonces, ya les voy a dar el ejemplo y ustedes se acuerdan de estas canciones. Cuando uno estaba en la miniteca que lo ponían a abrazar. Nuestro amor será como... Y de repente ponían... Bam, bam, vina. Oh, oh. Bam, bam, vina. Y todo el mundo ya se soltaba y se armaba así. Y una empezaba a bailar libre. Se armaba la chupamentura. Sí, llegó Bam, vina. ¿Qué clase de fiestas iba? Yo nunca oí eso. No, esas minitecas... Yo sí fui. Y me sentía pánico. Como Duño. Sentía pánico en ese momento, sobre todo. Es que tú sientes pánico en cualquier parte. Sí, eso no es la gracia, pues tampoco. Pero en Cali era, por ejemplo, lo que eran los billis acá, en Cali, estaban esos pandilleros, gente violenta. Yo a esa gente le tengo un poco de miedo. Y estaba mucho ese ambiente decadente de que en cualquier momento te iban a agredir y eso me generaba pánico a mí. ¿Eran así sus fiestas también? A mí me encendieron varias veces, claro. Pero no lo buscábamos. Es que en esa época a veces uno estaba en algún sitio y llegaban dos carros de pelados, se bajaban y puna. Por allá todo el mundo. Exacto. ¿Qué nos pasó eso? Eso eran los ochentas, los finales de los ochentas. Seguramente hijos de polémicos empresarios. Exacto. Esa gente. Y a mí me pasó una vez, tomando y representando, a pegarnos, porque sí, de la nada. Era más, entonces nos cascaron. Porque así eran los machos, los machos. Exacto, era lo que salían a hacer. Venga, profesor, fuera de la apología al consumo, usted ha pensado, no sé, alguna clase de emprendimiento con la marihuana. Por ejemplo, lo que pasa con la industria licorera en Colombia que subvenciona la educación. ¿Usted qué piensa que se puede hacer al respecto? Pues que hay que legalizar no solo la marihuana, sino todo, como ha hecho Portugal, como Canadá está haciendo, algunos estados de Estados Unidos. Es un proceso que va muy lento y a nosotros nos la montan. No nos dan libertad. Sí, a nosotros nos toca pedir permiso. Pero es algo que toca hacer, es algo que tiene que ser liberalizar y el Estado ganaría mucho. Pero se daña el negocio, ese es el problema, ¿no? No se daña el negocio. Digamos, para las mafias que lo tienen ahora. Les tocaría hacer otra cosa. Claro, el que es la mafia va a perder su sustento, como pasó con la mafia de Estados Unidos con la legalización del trago. Pero se pusieron a hacer otras cosas, drogas. Entonces, si todo es legal, ya pierde mucho espacio de financiación. Y el fentanilo es el resultado de esta lucha. La lucha lo único que ha hecho es que el fentanilo esté en todos lados, porque con un centímetro cúbico puedes hacer 10.000 dosis. Vaya negocio. Sí, ese es el ideal. ¿Vos crees que Colombia se va a adaptar a ese narcotráfico de fentanilo? Alguien lo va a hacer y creo que ya está apareciendo. Sí, en Colombia. Petro dice que no, ¿no? Que eso no, pero hay unos que lo discuten fervientemente. Creo que ya ha aparecido, es decir, Colombia nunca ha sido un país de gente de opiáceos como Europa, Estados Unidos. Sí, aquí es más trago, cocaína, marihuana, éxtasis, pero no tanto, la gente no, no, no. No les gusta tanto. Bueno, si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es infinito. Eso lo dijo William Blake, que es un poder capítulo del siglo XVIII. ¿Qué opinas de esa frase? ¿Cómo la desmenuzamos, profe? Otra vez, sí, eso está, yo no esperaba eso. Si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito. ¿Es el momento de ir a unas comerciales, diría yo? ¿O puede asumir la respuesta? Somos infinitos. Somos infinitos porque somos la vida, o sea, somos la vida, ¿no? Es que ese William Blake sí se la salía, hermano. Salió con un acertijo, porque es cois, yo no entiendo, todavía no la entiendo. No, por eso, porque como no la entiendo, pues quería que personas como ustedes versadas me explicaran. Yo a William Blake no lo manejo, ¿se me da William Blake? Pues, no sé, tal vez el infinito, el final del túnel allá. Sí. Eso es un bareto que viene a toda la velocidad. Pero bien. Sí, no hay luz, es un boliviano. Bueno, ahí queda para la cavilación, la reflexión. Sí, está acá. Nos dejaste deslizando realmente, Martín. Hay que echarle más cadena. Sí, lo que querías con esa frase era dejarnos así en una nebula. No, es que... No logras. No será que... Es que como somos la vida, la vida es infinita, la vida es infinita, somos seres, y no tenemos la vida, somos eso. Me cansé, Martín, dejémoslo. O sea, pero esto es continuo, esto es perpetuo. No, es agotador, el panorama que estás teniendo... No es agotador porque vamos a descansar, vamos a morir, vamos a descansar, y vamos a vivir otra vez, a morir, a dormir, descansar, vivir. Pero ¿quién puede descansar si uno se volverá a despertar? Sí, reencarna, yo creo en eso. Sí. Y uno reencarna, sí, uno vive miles, millones de veces. Pero ¿se paga un karma, digamos? Pues el karma es un concepto muy católico también porque es una sujeción al encadenamiento de causas, estar sujeto a una cadeneta de exabruptos en vidas que hace que volvamos a vivir algo que causamos. ¿Qué pena con usted, profesor? A sentir algo que causamos. No, está bien, Martín, está bien. Eso es el karma. Eso es el karma. Yo creo que vamos a hacer un corte y replanteamos todo. Pero pasemos de una vez a los personajes. Nosotros le vamos a mostrar a los personajes que puede ver ahí y usted dice en una frase, en un silencio, en una onomatopeya, en una mirada, en un escupitajo al piso, lo que piensa de cada personaje que va a ver. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, empecemos. Este es Aldo Huxley. Aldo Huxley, sí. Yo lo leí, pero ya se me olvidó. A mí me pasa mucho eso. Yo nunca lo leí, pero recuerdo muchas cosas de él. Es curioso. Es como el caso inverso. Yo leí muchas contraportadas. Él hablaba del Soma. Él hablaba del Soma. Del Soma, ese era el del Soma. Él era el del Soma, que era como una droga, ¿se acuerdan? Era una droga que era buenísima para todos, sí. Un mundo feliz. Un mundo feliz. Sí, el mundo feliz del Soma, claro, sí. Ese es el Soma. ¿La marihuana es el Soma de ahora o hay más Soma del Fentanil? No, la marihuana, yo digo que el Soma, más bien los opiáceos, sí, heroína, Fentanil, oxicodona, codeína. Sí, ha habido escritores que para aumentar la percepción dicen, pues, se lo graban, Stevenson, creo que... De hecho, cuentan que Aldo Huxley en su lecho de muerte le pidió a su esposa que le... estaba agonizando que le inyectara un ácido, que le diera un ácido. sí. Y entonces murió con una sonrisa. William Burroughs también, ¿no? William Burroughs. Experimentaba también, pero bueno, veamos a un escritor colombiano, Andrés Caicedo. Andrés Caicedo, cuando escribe delicioso, escribe como nadie, digamos, como empata un renglón con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Sin puntuación, la escritura automática, ¿no? Sí, uno no va por eso y dice, guau. Guau. ¿Sabes por qué? Porque no lo quiere convencer a uno de nada, parece, ¿no? Sí, es un prodigio, un prodigio. Hay gente que no le gusta, pero es porque no lo entiende, no sé. Susana Boreal. Susana Boreal, me caía bien. Ella confesó que era bastante regular para fumar, ¿no? A la hora de fumar era bastante regular, ¿no? ¿Cómo puede mejorar su intensidad de ella? No, ella es muy chiquita, ella es muy chiquita de masa corporal, entonces, si el cuerpo no le deja más tocar, no forzar al cuerpo, porque no le cabe, está muy chiquita. Sí, a mí me cae bien ella. A ti, Santi. A mí también, a mí me preocupa quién está dirigiendo ahora la orquesta, pues ella está en el congreso. Yo no cambiaría, no habría hecho ese cambio, pero eso sí, es una decisión personal. Yo teniendo la oportunidad de dirigir lo que está trabado, pues me quedo ahí a estar trabado en el congreso. Yo tampoco me salgo allá de mi cloaca, allá en el pueblo. No cualquiera también. Por venirme a la política. Profe, no cualquiera se llama Susana Gómez y se pone Susana Boreal. O sea. Bueno, pasemos a una persona que se robó el corazón de Colombia, ¿no? Vicky David. Vicky, ¿cómo es la canción de Daniela Roma? La que dice. ¿Por qué será? ¿Qué dices siempre? Solamente mentiras. ¿Por qué será? Y no dices nunca la verdad. Sí. Esa. Esa es la canción de Dicky. Sí, es la canción de Dicky. No hay más que agregar. Bueno, veamos a María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal, que anda... le da clases a los embajadores alemanes de historia alemana. Bastante interesante. Pues ella revivió la Unión Soviética, no veo por qué no puede hacerlo y no es por defenderla. Por ejemplo, estar trabado y oír a María Fernanda y verla, ¿qué sensación da? ¿Te enamoras? ¿Sí o no? Digamos, usted al verla sin trabarse, ¿la ve igual que cuando la he trabado? No, yo no la veo ni trabando ni sin trabarnos. ¿Pero por qué? Porque me daña el rato. ¿Sí? Sí. Pero físicamente ella gusta mucho eso, ¿no? Sin joderse. Debe tener su... Sin joder. Yo no estoy diciendo nada. Pues no, pues no tiene nada de malo. Yo creo que ella, digamos, no conecta con la plebe, por eso necesita poco polo para que conectar con la plebe. Porque ella sola no va a llegar más de lo que ya ha llegado. Pero ya... Candidata a la presidencia, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Bueno, veamos a una persona que... Ese sí se robó el corazón de los colombianos. Es una buena persona, ¿no? Es una... Pues sí, la foto la muestra muy bien. Es un tipazo. Parece un capítulo del Chavo. El que reemplazó va al gordo de la renta. Pero... ¿Cuál es el gordo de la renta? Papá de ñueno. No, ese man que no... ¿Dónde está allá? Menos mal, yo no sé dónde está ese man. Nadie sabe. No vuelva. Que tenga secretos de él que simplemente... Ahora debe estar más escondido porque parece que le van a salir unos problemas allá. un principio de oportunidad que lo está rondando. Si los gringos ya lo tienen en la mira. Ay, ay, ay. Bueno, eso pero lo peor de él ya pasó el Saturno en acuario. Lo peor ya pasó y vamos a ver, lo que te la... El siguiente... ¿Usted cree que lo peor ya pasó o todavía falta? Este man parece... Este man sí parece que hubiera fumado marihuana y con esa hambre tan berraca se hubiera comido todo. Vive con monches. Podría ser uno de esos marihuaneros baila que gorrean y lo quieren todo regalado. Parásito. Sí. Que gorrea y... Una cara. Lo tiene regalado. O sea, una rémora. Una sanguijuela, puede ser. Y lo que no le regalen lo va cogiendo, eso sí. Sí. Muy bien. Pero en todo caso ¿es agradable ver esa foto o no? Sobre todo es agradable verla pero más agradable es dejar de verla. Veamos el siguiente personaje. Esta foto me vuelve loco. Tiene un ojo rojo. Tiene las gafas un poco caídas. O sea, ¿sabes cómo se podría titular esta foto? ¿Sicario, sicario, sicario? Paranoía. Claro, se lo ve asustado. Yo pienso que gran problema de ese señor es que no dejo herederos porque como dice el mito urbano a los hijos les da a comer el vómito. Sí, es cierto. Eso es cierto. Entonces, si tú le das vómito de comida a tu heredero entonces, ¿qué? ¿Hay qué? ¿Hay qué vas a sacar? Nada. ¿Y el poder como droga o la droga como el poder? La droga para financiar el poder. Y cerremos con dos personajes. ¿Por qué los ponemos juntos? ¿Por qué están juntos esos personajes que evidentemente están en orillas opuestas? Son la encarnación misma de la polarización. Los UNI que confesaron que fumaron marihuana. ¿La marihuana puede romper el mito de la polarización? Yo en la universidad del Pizquero hay alumnes de derecha e izquierda de... Sí, hay de todo. Radicalizados. Hay de todo. Hay unos radicales, hay otros más suaves, hay de todo. En los marihuanos hay de todo, de derecha, de todo. Pero bueno, entonces, sí... Sí, hay una mezcla ahí que es interesante, que es como una socialización que no se da en otros niveles. Bueno, profesor, de verdad, es un sueño haberlo tenido acá. Seguimos en las redes sociales, mucha gente ya y es un placer siempre oírte. Gracias, gracias a ustedes también y gracias por la invitación y cuando estén en Villa le iba a mi casa y está abierta. Conce que lo dijo, yo voy la próxima semana, ahí le caeré. Listo. Qué bueno eso. Qué envidia, Santi, de verdad. Si quieres venir. ¿Cuándo es puente? Yo vivo en un puente. Yo vivo en un puente. Gracias.